La vida y el triste final de Clint Eastwood. Clint Eastwood nació como Clinton Eastwood Jr. el 31 de mayo de 1930 en San Francisco, California. Hijo de Clint Eastwood Sr. y Margaret Ruth. Su padre trabajó en la empresa de pulpa y papel Georgia Pacific y luego trabajó como empleado en IBM. Tiene una hermana menor, Jan Bernhardt, nacida en 1934. Los Eastwood tenían ascendencia escocesa, inglesa, irlandesa y holandesa. Inicialmente asistió a la escuela secundaria Piedmont, después de lo cual estudió en la escuela secundaria de Piedmont, de la que se le pidió que se fuera por motivos disciplinarios. Después de eso se trasladó a Auckland Technical High School. Durante ese tiempo tomó varios trabajos ocasionales, incluyendo el de transportista de papel, salvavidas, empleado de supermercado, conductor de carrito de golf o bombero forestal. Según Eastwood, trató de matricularse en la Universidad de Seattle, pero fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea y trasladado a California. Mientras servía en el ejército de los Estados Unidos, conoció a los actores David Jensen y Martin Miller, quienes lo alentaron a mudarse a Los Ángeles después de completar su servicio militar. Apareció para un casting en Universal Studios y obtuvo un contrato de 40 semanas. Pero después de solo una renovación y pequeños papeles en películas, como Revenge of the Creature de 1955 y Tarántula, también del mismo año, su contrato no fue renovado. Después de eso, apareció en varias series de televisión antes de obtener la gran oportunidad que estaba buscando. El papel de Rowdy Yates en el TV Western Row High entre 1959 y 1965. Este papel es considerado como un gran avance en la carrera de Eastwood. Mientras tanto, apareció en papeles menores en películas como Lady Godiva of Coventry, de 1955, Escapade in Japan, de 1957 y Ambush at the Cimarron Pass, de 1958. En 1959, apareció como invitado en Maverick. Después de lograr el éxito en la serie de televisión occidental Row High, saltó a la fama internacional con su papel de hombre sin nombre en la trilogía Dollars of Spaghetti Westerns, del cineasta italiano Sergio Leone a mediados de la década de 1960 y como el policía antihéroe Harry Callaghan en cinco películas de Harry el Sucio a lo largo de las décadas de 1970 y 1980. Estos papeles, entre otros, han convertido a Eastwood en un icono cultural perdurable de la masculinidad. Sus reconocimientos incluyen cuatro premios de la Academia, cuatro premios Golden Globe, tres premios César y un premio AFI Life Achievement Award. Nominado al Oscar al Mejor Actor, Eastwood ganó el premio a Mejor Director y Mejor Película por la película del oeste Unforgiven, de 1992, y su drama deportivo Million Dollar Baby, de 2014. Sus mayores éxitos comerciales son la comedia de aventuras Every Which Way But Lose, de 1978, y su secuela de comedia de acción Any Which Way You Can, de 1980. Otras películas populares de Eastwood incluyen westerns como Hung M. Hyde, de 1968, y Pearl Rider, de 1985, la película de prisión Escape from Alcatraz, de 1979, la película de guerra Heartbreak Ridge, de 1986, la película de acción In the Line of Fire, de 1993, y el drama romántico The Bridges of Madison County, de 1995. Obras más recientes son Gran Torino, de 2008, The Mule, de 2018, y la próxima película Cry Macho, que se espera estrenar en 2021. Desde 1967, la compañía Malpaso Productions de Eastwood ha producido todas sus películas estadounidenses menos cuatro. Además de dirigir, actuó en muchas de sus películas estrella, pero también ha dirigido películas en las que no aparecía. Así fue en el drama de misterio Mystic River, de 2003, y la película de guerra Letters from Iwo Ima, de 2006, por la que recibió una nominación a un premio de la academia. Tampoco apareció en películas como el drama de Changeling, de 2008, y el drama deportivo biográfico Invictus, de 2009. La película biográfica del drama bélico American Sniper, de 2014, estableció récords de taquilla para una película estrenada en el mes de enero, y también fue el estreno más grande para una película de Eastwood. Por otro lado, en 1986, Eastwood sirvió durante dos años como alcalde de Carmel by the Sea en California. En el año 2000, Eastwood recibió el premio León de Oro del Festival de Cine de Venecia italiano en honor a los logros de su vida. También le han sido otorgados dos de los más altos honores civiles de Francia. Recibió el comandante de la Horde d'Arce de Letters en 1994 y la medalla de la Legión de Honor en 2007. En cuanto a su vida personal, Eastwood dijo una vez a Wall Street Journal que siempre estaba en un estado de evolución y se llamaba a sí mismo Libertario. La declaración anterior de Eastwood se ha reflejado en sus afiliaciones políticas a lo largo de los años. Apoyó la candidatura de Mitt Romney en las elecciones presidenciales de 2012. En febrero de 2020, Eastwood anunció su apoyo al demócrata Mike Bloomberg en las elecciones presidenciales de 2020. El 19 de diciembre de 1953, Eastwood se casó con Maggie Johnson. La pareja tuvo dos hijos, Kyle y Allison, antes de separarse en 1984. Según los informes, ella recibió entre 25 y 30 millones de dólares como parte del acuerdo de divorcio. De 1959 a 1973 estuvo en una relación con Roxanne Túnez y fue padre de una hija, Kimber. En 1975, Eastwood comenzó a vivir con la actriz Sondra Locke. Tuvieron una relación de alto perfil y protagonizaron muchas películas juntos antes de su ruptura en abril de 1989. Se dice que Eastwood ha continuado varias otras relaciones, incluso durante su asociación romántica con Locke, y que tuvo al menos tres hijos durante este periodo. Una de sus aventuras no publicadas fue con la asistente de vuelo, Jaiseline Reeves, con la que Eastwood tuvo dos hijos, Scott y Catherine. Después de su ruptura con Locke en 1989, Eastwood tuvo una relación con la actriz Frances Fisher, con la que tuvo una hija, Francesca. Se casó con Dina Reed el 31 de marzo de 1996. La pareja tuvo una hija, Morgan Eastwood. En agosto de 2013, Ruiz reveló que los dos vivían separados. Se divorciaron formalmente en 2014. Actualmente, después de incansables esfuerzos por su carrera durante casi toda su vida, Clint Eastwood tiene ya 90 años. Se ha enfrentado al deterioro de su salud y muchas enfermedades causadas por su vejez. Aunque su carrera fue un éxito rotundo, en su vida, lamentablemente Eastwood ha tenido que lidiar con muchos divorcios y con muchas rupturas de relación entre marido y mujer. Vive los últimos años de su vida sin poder tener a su lado a todos sus hijos y a todos sus seres queridos. Extremadamente comprensivo con la tristeza de una estrella de la pantalla estadounidense al final de su vida. Un sincero agradecimiento a Clint Eastwood por su sublime dedicación al entretenimiento y a las artes del mundo. Gracias por ver el video.